Muy bien, de la sección del día lunes podemos aprender lo que es el llamado de Pablo. Este llamado al cual se refiere la lección es un llamado realmente muy significativo porque esto le presenta al apóstol San Pablo la autoridad, el poder para ser un representante de Dios aquí realmente en la tierra con un mensaje de bendición y de salvación conocido como el Evangelio. Esto es lo que Pablo dijo alguna vez, el Evangelio de Dios es poder para salvación para el que cree, al judío primeramente y también al griego. De tal manera que el Evangelio es un Evangelio inclusivo, no discrimina, no separa, más bien une a la comunidad de creyentes. En las cartas del apóstol Pablo usted puede encontrar prácticamente una similitud de todo lo que es la introducción de la carta, como se introduce que dice gracia y paz a vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Es interesante, todas las cartas están escritas de una manera similar, tanto Efesios, Filipenses, Tesalonicenses, tanto como Gálatas y algunos escritos de otros apóstoles o de otros evangelistas, de los evangelios, se presentan de la misma manera. Sin embargo, cuando se trata del llamado del apóstol Pablo, Pablo es más enfático, Pablo es más claro, más directo y de alguna manera confrontativo para con aquellos que se levantan con altivez tratando de denigrar la autoridad del apóstol Pablo. Aquí podemos ver que el saludo inicial de Pablo en Gálatas no es solamente un poco más largo, sino que también él declara directamente que él es lo que es un apóstol de Jesucristo, que él no es enviado por hombres, sino que es puesto por Dios. Él no está para agradar a los hombres, sino para dar un mensaje de Dios. Dice aquí, se refiere a los dos seguidores originales de Jesús y otros a quienes Cristo resucitó, se les apareció y comisionó para ser sus testigos. En otras palabras, un apóstol es aquel que es un embajador, un representante de Dios, y en este caso de Jesucristo. Aquellos que seguían a Cristo se consideraban apóstoles, pero el apóstol Pablo no estuvo siguiendo a Jesucristo. Sin embargo, el apóstol declara, y por último, a mí se me apareció el Señor como un abortivo. O sea, él declara que Cristo se le apareció a él, porque un apóstol era aquellos a quienes Cristo se le apareció después de muertos. Por lo tanto, Pablo es un apóstol de Jesucristo, de acuerdo a la unidad de la teología bíblica. Ahora, Pablo dice claramente que su apóstolado no fue puesto por hombres, ni por humanos. Por ejemplo, podemos leerlo aquí en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, nos podemos encontrar, dice, Pablo apóstol no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos a todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. Gracias y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que queda claro que el llamado de Pablo es no de hombres, ni por hombres, sino de Dios. ¿Qué es lo que estaba pasando? En la iglesia de Galacia se habían levantado algunos que decían que Pablo no era apóstol porque él no había andado con Jesucristo. Ellos decían que Pablo realmente era solo un mensajero. Estaban tratando de demigrarlo. Y de esta manera, dice aquí claramente, trataban de socavar la autoridad apostólica de Pablo. Algunos de la iglesia no estaban contentos con el mensaje de Pablo de que la salvación se basa solamente, estaba basada en la fe de Cristo y no en las obras de la ley. Ahora, recuerda que Pablo era un fariseo de fariseos. Él cumplía la ley. Pero él mismo dijo, todo eso lo tengo por basura. Todos los libros ceremoniales, todas esas cosas, lo tengo por pasado, por seguir a Cristo. Por lo tanto, entonces había un conflicto. ¿La salvación es por fe o es por las obras? En realidad, la salvación es por fe. Cuando usted acepta a Cristo como su Salvador, usted recibe el Evangelio. Lo recibe por la fe. Bien, la santificación es otra cosa. Usted recibe la justicia impartida e imputada. Imputada significa que la gracia de Cristo, su salvación se le regala a usted como un regalo sin merecerlo. Y la justificación, la justicia impartida en la santificación diaria que le capacita a usted y a mí para ser santo, apartado del mal, y ahora usted cumple y hace las obras de salvación y de bendición, no para ser salvo, sino porque usted es salvo. Y esto es lo que pasaba. Habían detractores que sutilmente se metían y estaban decididos a lanzar un ataque poderoso contra la autoridad de Pablo. Ellos negaban de que Pablo era apóstol. Negaban de que había seguido a Cristo. Y aseveraban que Pablo no era uno de los seguidores originales de Jesús. Dice, por lo tanto, no provenía de Dios, sino de los seres humanos, quizás de los líderes de la iglesia, de Antioquía o de Antioquia, que comisionaron a Pablo y a Bernabé. De tal manera que ellos decían, no, no, él es un seguidor de Ananía, él lo bautizó, y por lo tanto, no es un apóstol. Sin embargo, lo aclara Pablo, dice, yo soy puesto aquí, no por hombres ni para hombres. ¿Quién te llamó a ti? ¿Tú crees que te llamó el pastor? ¿Tú crees que te llamó, por así decirlo, la organización? Es el Espíritu de Dios el que llama. Por lo tanto, tú eres un hijo o una hija de Dios Todopoderoso. Y de esta manera nosotros tenemos que entender que algunas veces ocurre esto aún dentro de nuestra iglesia. Algunos dicen, no, no, eso es del Antiguo Testamento. Otros dicen, no, no, ese es el Nuevo Testamento. Entonces, ¿la autoridad dónde está? Toda la Escritura es inspirada por Dios para instruir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Continuemos con la lección. Estudiemos la lección en el día martes y descubramos que nos enseña la lección con el tema que es el Evangelio de Pablo. ¿Cuál es ese Evangelio? Estudiemos la lección de esta semana.